Hace mucho frío. Tengo mucho frío. No me voy a bañar. No quiero bañar. Hace mucho frío. Es que no puedo. De verdad hace mucho frío. Tengo... me duelen las manos, las rodillas y eso se llama estar viejo. ¿No? No tengo nada más que decir el día de hoy. Nos vemos mañana en un siguiente video. Adiós.